¿Alguna vez te has preguntado cuál es el pueblo más bonito de Colombia? Pues en este vídeo lo podrás detallar y analizar para que puedas sacar tu mejor conclusión de Barichara Santander. La travesía por Santander hasta ahora inicia y si no has visto la parte anterior aquí arriba te la dejo para que la puedas visualizar travesía por las gachas en Guadalupe Santander. Para llegar a Barichara debemos atravesar diferentes pueblos como El Socorro, San Gil y finalmente Barichara Santander. Vamos a visitar el pueblito más bonito de Colombia y vamos a descubrir el por qué. Cabe resaltar que este pueblito es bastante visitado no sólo por nacionales sino también por turistas internacionales. Aquí te vas a encontrar de todas las nacionalidades pero procura venir en temporada baja para que puedas disfrutar de estos atractivos turísticos. Sin tanta aglomeración de personas. Uno de los lugares imperdibles es el Salto del Mico, este mirador ubicado en Barichara. Aquí suele venir bastante gente para contemplar el atardecer y poderse tomar una excelente foto. Así nos recibe Barichara en horas de la tarde con este atardecer un poco nublado. Pero así amanece y nos da esta increíble vista. Y se nubló en menos de cinco minutos. Lo que era un paisaje verde quedó envuelto entre las nubes y alrededor. Para la foto en este lugar te recomiendo que vengas súper temprano. Desde las seis de la mañana si puedes ver el amanecer mucho mejor. Barichara es un pueblo patrimonio ubicado en la ciudad de Barichara. Barichara es cercano al sur de Bucaramanga. En las montañas de los Andes, muy cerca a San Gil. Es considerado el pueblo más bonito de Colombia. Su arquitectura es impactante debido a la uniformidad de sus casas y a la construcción colonial. Otro lugar para que puedas tomarte la foto es en la esquina de la calle Real. Pues vas a tener al frente una pendiente y al final de fondo la iglesia. Dicen que esta arquitectura es desde la época de la colonia. Y al día de hoy sigue viéndose conservada e impecable. No solo por esas hermosas casas de paredes blancas con puertas de madera. Sino también por sus calles empedradas y amarillentas. Las cuales les dan un tono sepia a las fotografías. A la antigua, una tonalidad que va a destacar en tus redes sociales. Y no solo eso, también los negocios han optado por mantener esta arquitectura colonial. Así que vas a ver las empresas con logos tradicionales del color sepia. A 15 minutos de Barichara tienes Guane. Guane es un corregimiento que pertenece a Barichara. De aquí proviene el nombre de los Guanes. Quienes eran un grupo indígena que habitaron en la región que actualmente ocupa gran parte de las provincias de Soto. Guane cuenta con un museo paleontológico que guarda su historia rupestre y fósiles de más de 120 millones de años. La iglesia que data del año 1600 y las pocas calles empedradas con su gente pujante y alegre. Así vas a poder tener una doble experiencia colonial no solo en Barichara sino también aquí en Guane. Cerca al parque principal también tendrás un mirador para que puedas ir a tomarte una foto y puedas detallar el Cañón de Suárez. Si vas a visitar el departamento de Santander obligatoriamente Barichara debe estar dentro de tus planes. Aquí vas a poder llevarte un excelente recuerdo y vas a poder visitar uno de los 17 pueblos patrimonios de Colombia. Para ser biker no hay edad, mira los que están allá siendo partícipes. Por donde sea que vayamos y nos encontremos una caravana siempre nos vamos a saludar entre sí los moteros, los bikers, la fuerte pasión motera nos une y se hace denotar en cualquier lugar por donde estemos. Y así termina nuestra pasadilla por Barichara con destino ahora a Bucaramanga, la capital del departamento de Santander con el fin de hacer parapente en el segundo cañón más grande del mundo, un lugar bastante icónico e hiperactivo para que las personas puedan practicar este deporte con vista al Cañón del Chicamocha. Si todavía no has visto el video te lo dejo aquí en la parte de arriba para que lo puedas visualizar. Una experiencia inolvidable de parapente en Santander. Si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos para que tengas una nueva ruta este fin de semana. Asimismo te invito a que te suscribas a mi canal así podrás apoyarme y activar la campanita de notificaciones para que seas tú uno de los primeros en ver mi próximo video. Saludos.